Este bolero es uno de esos muchos que me han gustado siempre, que yo conocí hace muchos años por un cantante precisamente de aquí, de Barcelona, que se llama Moncho, que canta boleros de una manera magistral, maravilloso como interpreta este señor los boleros. Pero no hay karaoke masculino, al menos yo no lo he sabido encontrar, solamente hay uno de una gran cantante como es la Lupe, que tiene una voz prodigiosa, cantar a su tono para un hombre es imposible, me refiero al bolero puro teatro. Bueno, hemos bajado el karaoke en un tono y medio, aún así me viene muy forzado de voz, pero uno es muy capezón y cuando quiere algo tira para delante. Hay que ir, ya está, punto. Si no queda ni mal lo publicaremos y si queda mal nos olvidaremos de la canción. Lugo teatro. Igual que en un escenario, fijes tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro. En el contato de chicos, atravesla, que es muy duro. ¿Quién te lo cayó por eso? Teatro, lo tuyo es puro teatro. Fársela bien ensayada, estudiado sin un acro. Fue tu mejor actuación, destrozada mi corazón. Y hoy que me lloras, que verás, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, que parece que es teatro. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Fársela bien ensayada, estudiado sin un acro. Fue tu mejor actuación, destrozada mi corazón. Y hoy que me lloras, que verás, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, que parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.